Caminando por la calle están Ríen, gruñen, pisotean Con la gente se molestan Miedo hay que tener Corre, huye, que ya están aquí Corre, huye, se acercan a ti Corre, huye, monstruos detrás de ti Corre, correr, correr Ruidosos los monstruos son Gritan, ríen con fervor Nunca dicen por favor Miedo hay que tener Corre, huye, que ya están aquí Corre, huye, se acercan a ti Corre, huye, monstruos detrás de ti Corre, correr, correr Los seres que te causan terror De ojos amarillos son Tienen un terrible olor ¡Sí! Miedo hay que tener Corre, huye, que ya están aquí Corre, huye, se acercan a ti Corre, huye, monstruos detrás de ti Corre, correr, correr Disfrutan a todos asustar Con su verde piel también Corre pronto, corre ya Miedo hay que tener Corre, correr, correr, correr Corre, huye, que ya están aquí Corre, huye, se acercan a ti Corre, huye, monstruos detrás de ti Corre, correr, correr Cuando se pasean por la ciudad A los niños que los ven Los persiguen sin dudar Miedo hay que tener Corre, huye, que ya están aquí Corre, correr, correr, se acercan a ti Corre, huye, monstruos detrás de ti Corre, correr, correr Una calabaza que da mucho miedo La luna es blanca Cambio ¿Quién es esa chica? Que esconde en su rostro El reloj suena muy raro ¡Qué horror! Atento soy Es Halloween Es Halloween Es Halloween No apagues la luz Es Halloween Es Halloween Es Halloween Los zombies vendrán Es Halloween Es Halloween Es Halloween ¿Preparado estás? Es Halloween Es Halloween Es Halloween Es Halloween ¡El terror vendrá! La niebla persiste El miedo es lo que existe Los monstruos te siguen Ya La luna se esconde Y justo viene un conde Los muertos despiertan ¡Qué horror! ¡Qué horror! Atento soy Es Halloween Es Halloween Es Halloween No apagues la luz Es Halloween ¡Es Halloween! ¡Es Halloween! ¡Los zombies vendrán! ¡Es Halloween! ¡Es Halloween! ¡Es Halloween! ¿Preparado estás? ¡Es Halloween! ¡Es Halloween! ¡Es Halloween! ¡El terror vendrá! ¡Suscríbete al canal! ¡Soyicheros de calabaza! ¿Quién? ¿Yo? ¡Sí! ¡Tú! ¡Yo no fui! ¿Entonces quién? ¡La bruja! Las golosinas ya no están más La bruja las robó de la calabaza ¿Quién? ¿Yo? ¡Sí! ¡Tú! ¿Yo? ¡No! ¿Entonces quién? ¡El vampiro! ¡Yo! Las golosinas ya no están más El vampiro vació la calabaza ¿Quién? ¿Yo? ¡Sí! ¡Tú! ¡Yo no fui! ¡Entonces quién! ¡El monstruo! ¡Oh! 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 Las golosinas ya no están más El monstruo la calabaza vació Y se fue ¿Quién? ¿Yo? ¡Sí! ¡Tú! ¡Yo no fui! ¡Entonces quién! ¡El fantasma! ¡Feliz Halloween! ¡Oh! ¡Qué miedo! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Tú! ��. Es Halloween ya, ni un alma hay, escucho pasos, ¿quién se acerca? Veo un fantasma, oh no, veo un fantasma, corran, veo un fantasma. Es Halloween ya, ni un alma hay, escucho pasos, ¿quién se acerca? Veo un zombi, oh no, veo un zombi, corran, veo un zombi. Es Halloween ya, ni un alma hay, escucho pasos, ¿quién se acerca? Veo un vampiro, oh no, veo un vampiro, corran, veo un vampiro. Es Halloween ya, ni un alma hay, escucho pasos, ¿quién se acerca? Veo una bruja, oh no, veo una bruja, salve, veo una bruja. ¡Ja, ja, ja! Ja, 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 ja. ¡Uh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Por qué tarda tanto el autobús? ¡Sí, hemos esperado aquí por tres minutos! El autobús de terror siempre está retrasado ¿El autobús de terror? Claro, Dewey Es Halloween, ¿lo recuerdas? No podríamos esperar un autobús normal ¡Wow! ¡Esto es genial! Yo la verdad no sé Vamos, Dewey, lo amarás Es muy divertido El autobús del miedo va por la calle Por la calle, por la calle El autobús del miedo va por la calle En Halloween Todos arriba Creo que esperaré al siguiente autobús El autobús del miedo tiene cara de susto Cara de susto, cara de susto El autobús del miedo tiene cara de susto En Halloween El autobús del miedo tiene un conductor De terror De terror El autobús del miedo tiene un conductor En Halloween El autobús del miedo sube solo monstruos Solo monstruos Solo monstruos El autobús del miedo sube solo monstruos En Halloween El autobús del miedo tiene cuatro llantas ¡Lizazón! 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 El autobús del miedo tiene cuatro llantas En Halloween El autobús del miedo hace mucho ruido ¡Lizazón! 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 El autobús del miedo hace mucho ruido En Halloween ¡Lizazón! 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 ¿Qué fue eso? ¿No lo sabe? ¿De qué hablas? ¡Ja, ja, ja! ¡Ponte el cinturón! ¡Lizazón! ¡Lizazón! El autobús del miedo vuela hacia la luna A la luna A la luna El autobús del miedo vuela hacia la luna En Halloween En Halloween ¡En Halloween! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! La luna llena me hace temblar Voy a vestirme y sentirme real Con mis colmillos y negra capa Soy un vampiro ¡Mejor escapa! Knock, knock Dulceotruco ¡Es Halloween! Tendré algo único Knock, knock, knock Dulceotruco Es Halloween Hoy voy a comer mucho Knock, knock Dulceotruco Es Halloween, tendré algo único Knock, 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 dulce o truco Es Halloween, hoy voy a comer mucho La noche oscura el miedo alimentaré Me vestiré y a todos asustaré Tengo una escoba y vuelo veloz Soy una bruja, oye es mejor Knock, knock, dulce o truco Es Halloween, tendré algo único Knock, 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 dulce o truco Es Halloween, hoy voy a comer mucho Knock, knock, dulce o truco Es Halloween, tendré algo único Knock, 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 dulce o truco Es Halloween, hoy voy a comer mucho El sol se esconde y murciélagos hay Me vestiré y a todos haré gritar Uñas afiladas, máscara de terror Soy hombre lobo, huye es mejor Knock, knock, dulce o truco Es Halloween, tendré algo único Knock, 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 dulce o truco Es Halloween, hoy voy a comer mucho Knock, knock, dulce o truco Es Halloween, tendré algo único Knock, 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 dulce o truco Es Halloween, hoy voy a comer mucho ¡Tiburón, vampiro, dudú! ¡Tiburón, vampiro, dudú! ¡Tiburón, vampiro, dudú! ¡Tiburón! ¡Tiburón, monstruo, dudú! ¡Tiburón, monstruo, dudú! Tiburón, monstruo dudú Tiburón Tiburón, monstruo dudú Tiburón, monstruo dudú Tiburón, monstruo dudú Tiburón Tiburón calabazado Tiburón calabazado Tiburón calabazado Tiburón Tiburón calabazado Tiburón calabazado Tiburón calabazado Tiburón Tiburón fantasma dudú Tiburón fantasma dudú Tiburón fantasma dudú Tiburón Tiburón fantasma dudú Tiburón fantasma dudú Tiburón fantasma dudú Tiburón ¡Suscríbete! 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 ¡Los fantasmas y demonios están en todas partes! ¡Suscríbete! 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 Feliz Halloween Esqueletos, brujas, fantasmas y gatos Feliz Halloween Mira, monstruos hay, si solo estás, lo mejor es gritar Fantasmas en cada rincón, espectros encuentro, escúchalos Hola, es Halloween Frío el aire, la luna llena, la luz se enciende, si no te muerde Las brujas cocinan, los zombies nos miran, las campanas suenan Escúchalas Hola, es Halloween Hola, es Halloween Hola, es Halloween Hola, es Halloween Mira, monstruos hay, si solo estás, lo mejor es gritar La escena de hombres lobo serás, vampiros hay, escúchalos volar Mira, monstruos hay, si solo estás, lo mejor es gritar Las brujas cocinan, los zombies te miran, las campanas suenan, escúchalas Hola, es Halloween Hola, es Halloween Hola, es Halloween Hola, es Halloween ¿Puedo comer una galleta? No ¿Puedo comer una hamburguesa? No ¿Puedo comer pizza? No ¿Puedo tomar un licuado? No, 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 no Mami, 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 mira mi barriga Está tan vacía, dame algo sabroso Mami, 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 mira mi barriga Está tan vacía, dame algo sabroso ¿Puedo comer un...? No ¿Puedo comer una...? No ¿Puedo comer una...? No ¿Puedo comer una...? No No, no, no ¿Puedo comer un pastel? No ¿Un vaso de leche? ¿Un poco de azúcar? ¿En la licuadora y...? No, no, no ¿Un poco de pan? ¿Unto mermelada? ¿Queso hay que ponerle y...? No, 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 no Mami, 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 mira mi barriga Está tan vacía, dame algo sabroso Mami, 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 mira mi barriga Está tan vacía, dame algo sabroso ¿Puedo comer un...? ¿Puedo comer un...? No ¿Puedo comer un...? ¿Puedo comer un...? No No, no, no Má, 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 chum, chum, chum Danos ya Yum, yum, yum Ma, 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 chum, 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 danos ya, yum, yum, yum Me despertaste y me duchaste, fui a la escuela por horas y horas Subí al autobús y yo me porté muy bien, tomé lecciones, limpié mi habitación Hice tarea, escribí el ABC, guardé juguetes, hice todo ya Mami, 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 mira mi barriga, está tan vacía, dame algo sabroso Mami, 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 mira mi barriga, está tan vacía, dame algo sabroso ¿Puedo comer una? No ¿Puedo comer una? No ¿Puedo comer una? No ¿Puedo comer un? No No, no, no ¿Podemos comer espinacas? Me duele mucho, uh, 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 uh Me lastimé la rodilla, ¡Auch! Con agua te enjuago, agua, agua ¿Por qué usas agua? Para limpiar Ahora una banda, banda, banda Beso en la frente ¿Eso te ayudó? Sí, mami, estoy mejor Gracias Me duele mucho, bu, 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 bu Me lastimé, no se siente bien Hielo usaremos, hielo, hielo ¿Por qué usar hielo? Así no se hinchará Ahora una banda, banda, banda Te beso en la frente ¿Eso te ayudó? Sí, papá, estoy mejor Gracias Me corté el dedo, el dedo, el dedo Lastimada ella está Sangre, uh Lo envolveremos con una toalla Presiona bien por un minuto o dos Ahora una banda, banda, banda Beso en la frente, ¿eso te ayudó? ¡Estoy mejor! ¡Gracias mamá! A revisar los bubu, bubu Ahora no lloran, ¿cómo están? Bien nos sentimos, mucho mejor Gracias papitos por ayudarnos La, 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 la ¿Están listos para divertirse? ¡Claro que sí! ¡Esto es muy emocionante! ¡Vámonos! Camión de bomberos avanzando va Tus ruedas van girando ya El camión de bomberos avanzando va Por toda la ciudad ¿Ahora qué te parece si jugamos? Escucho, escucho con mis oídos Algo que suena como... Yo también lo escucho Hace ¡Woo! 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 ¡ Es swish, swish, swish Los limpia parabrisas hacen swish, swish, swish Swish, 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 swish Los limpia parabrisas hacen swish, swish, swish Por toda la ciudad El bombero del camión hace shh, 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 shh El bombero del camión hace shh, 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 shh Por toda la ciudad Las ruedas del camión girando van, girando van, girando van Las ruedas del camión girando van por toda la ciudad ¡Esto fue muy divertido! ¡Sí, así es, lo fue! ¡Gracias, señor bombero! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Papi dedo, papi dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás tú? Mami dedo, mami dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás tú? Hermano dedo, hermano dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás tú? Hermana dedo, hermana dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás tú? Baby dedo, baby dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás tú? Mami, puedo ir con Sara después de la escuela hoy Prometo llegar a tiempo a cenar Mami, dime que sí Quiero decir sí, pero un desastre hay aquí Mami, por favor No Tienes que limpiar este desastre antes Está bien, lo haré Mami, podemos ir al patio Es tan soleado hoy En los columpios y el arenero Mami, dime que sí Digo que no, solos no irán Mamá, por favor No Iremos todos juntos al patio de juegos Y a salvo estarán ¡Sí! ¿Puedo tomar un helado? ¿Puedo tener este juego? ¿Puedo tener un cachorro? ¿Me puedo dormir tarde? Mami, podemos ir con Jackie Su fiesta es a las seis La casa limpiamos, hicimos tarea Mami, dinos que sí ¡Sí! ¡Sí! ¡Gracias, mamá! Quiquiriquí Ella perdió un zapato, él perdió el arco del violín y no sabe qué hacer Kikiriki, ella qué va a hacer, hasta que él lo encuentre sin un zapato bailará Kikiriki, la señora encontró el zapato y él encontró el arco del violín cantemos Kikiriki, Kikiriki, ella bailará contigo, mientras él toca el violín y no sabe qué hacer Kikiriki, ella perdió un zapato, él perdió el arco del violín y no sabe qué hacer Kikiriki, ella qué va a hacer, hasta que él lo encuentre sin un zapato bailará Kikiriki, la señora encontró el zapato y él encontró el arco del violín cantemos Kikiriki, Kikiriki, ella bailará contigo, mientras él toca el violín y no sabe qué hacer Campana, ding dong, la gatita se cayó ¿Quién la puso ahí? El pequeño Johnny Flynn ¿Quién la sacó? El pequeño Tommy Stout ¿Qué niño tan travieso que lanzó una pobre gata? ¿Quién nunca le hizo daño? Y hasta se comía los ratones del lugar Campana, ding dong, la gatita se cayó ¿Quién la puso ahí? El pequeño Johnny Flynn ¿Quién la sacó? El pequeño Tommy Stout ¿Qué niño tan travieso que lanzó una pobre gata? ¿Quién nunca le hizo daño? Y hasta se comía los ratones del lugar Sujeta un tigre por el pie Si grita entonces déjalo ir Betín Marín de dopingüe Betín Marín de dopingüe Sujeta un tigre por el pie Si grita entonces déjalo ir Betín Marín de dopingüe De Timarín de Dopingway, sujeta a un tigre por el pie Si grita entonces déjalo ir, de Timarín de Dopingway De Timarín de Dopingway, sujeta a un tigre por el pie Si grita entonces déjalo ir, de Timarín de Dopingway Jicoridicoridoc, el ratón subió al reloj El reloj marcó uno, y el ratón bajó Jicoridicoridoc Jicoridicoridoc, el ratón subió al reloj El reloj marcó dos, y el ratón bajó Jicoridicoridoc Jicoridicoridoc, el ratón subió al reloj El reloj marcó tres, y el ratón bajó Jicoridicoridoc Jicoridicoridoc, el ratón subió al reloj El reloj marcó cuatro, y el ratón bajó Jicoridicoridoc Jicoridicoridoc, el ratón subió al reloj El reloj marcó cinco, y el ratón bajó Jicoridicoridoc Jicoridicoridoc Panecillos calientes Panecillos calientes Panecillos calientes Uno y dos por un centavo Panecillos calientes Si no tienes hijas Dáselos a tus hijos Uno y dos por un centavo Panecillos calientes Panecillos calientes Panecillos calientes Panecillos calientes Panecillos calientes Uno y dos por un centavo Panecillos calientes Panecillos calientes Llevalos calientes Y come de a montón Uno y dos por un centavo Panecillos calientes Panecillos calientes Pequeña Gold-Pit Pequeña Gold-Pit Perdió sus ovejas Pequeña Gold-Pit Y vendrán a casa, meneando sus colitas Pequeña Botip, buscó a sus ovejas Pero no sabía cómo encontrarlas Vivo a todos lados, de aquí y allá Aún no podía encontrarlas Pequeña Botip, se quedó dormida Y soñó que ella estaba sola Cuando despertó y se destapó Vi a sus ovejas ya en casa Pequeña Botip, perdió sus ovejas Y no sabe dónde encontrarlas Quietas las dejó y sí volvieron Meneando sus colitas Papilla caliente, papilla fría Papilla en la olla de nueve días Algunos la comen caliente, algunas la comen fría Algunas les gusta en la olla de nueve días Papilla caliente, papilla fría Papilla en la olla de nueve días Algunos la comen caliente, algunas la comen fría Algunas les gusta en la olla de nueve días Mercurio, Venus, Tierra, Marte Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Mercurio, Venus, Tierra, Marte Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Mercurio es el más pequeño, cerca del sol Venus, Venus el más caliente a 471 Tierra es donde vivimos, creemos que es genial Marte se conoce por de hielo cubierto estar Mercurio, Venus, Tierra, Marte Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Mercurio, Venus, Tierra, Marte Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Júpiter el planeta más grande que ves Saturno es el que tiene un montón de anillos Urano lo único que sabe es cómo girar Neptuno es azul, el más frío de su clase Mercurio, Venus, Tierra, Marte Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Mercurio, Venus, Tierra, Marte Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Mercurio es el más pequeño, cerca del sol Venus el más caliente a 471 Tierra es donde vivimos, creemos que es genial Marte se conoce por de hielo cubierto estar Mercurio, Venus, Tierra, Marte Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Mercurio, Venus, Tierra, Marte Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Júpiter, Júpiter, el planeta más grande que ves Saturno es el que tiene un montón de anillos Urano lo único que sabe es cómo girar Neptuno es azul, el más frío de su clase Mercurio, Venus, Tierra, Marte Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Mercurio, Venus, Tierra, Marte Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno Poli puso la caldera, Poli puso la caldera, Poli puso la caldera, Poli puso la caldera a tomar el té Lola trae tazas y platos Lola trae tazas y platos Lola trae tazas y platos A tomar el té Sí, sí, deja de esconderse Sí, sí, deja de esconderse Sí, sí, deja de esconderse A tomar el té Miki encuentra tarta y bollos Miki encuentra tarta y bollos Miki encuentra tarta y bollos A tomar el té Abby saca el hervidor Abby saca el hervidor Abby saca el hervidor A tomar el té Agrega crema y mermelada al pan Agrega crema y mermelada al pan Agrega crema y mermelada al pan Todos tienen té Seguridad en el camino Sujeta la mano Mira ambos lados Camina, no corras Juega seguro Cruzar caminos Hacia el otro lado Puedes ser seguro Pon tu mano en la mía ¡Alto! ¿Qué ves? ¿Qué escuchas? ¿Es seguro? Está despejado Camina Cuando veas Cuando escuches Que el camino es seguro Que está despejado Sujeta la mano Mira ambos lados Camina Camina No corras Juega seguro ¡Cruzare caminos! ¡Cruzare caminos! Hacia el otro lado Puede ser seguro Con tu mano en la mía ¡Alto! ¿Qué ves? ¿Qué escuchas? ¿Es seguro? ¿Está despejado? Camina cuando veas Cuando escuches Que el camino es seguro Que está despejado Sujeta la mano Mira a ambos lados Camina no corras Juega seguro Cruzar caminos Hacia el otro lado Puedes ser seguro Con tu mano en la mía Rema, rema, rema Tu bote es suave por la corriente Feliz, 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 feliz La vida es solo un sueño Rema, rema, rema Tu bote es suave por la corriente Feliz, 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 feliz La vida es solo un sueño Rema, rema, rema Tu bote es suave por la corriente Feliz, 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 feliz La vida es solo un sueño Rema, rema, rema Tu bote es suave por la corriente Feliz, 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 feliz La vida es solo un sueño Rema, 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 tu bote es suave por la corriente Si ves un cocodrilo no te olvides de gritar Rema, 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 tu bote es suave por la corriente Si ves un cocodrilo no te olvides de gritar Rema, 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 tu bote es suave por la corriente Si ves un cocodrilo no te olvides de gritar Rema, 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 tu bote es suave por la corriente Si ves un cocodrilo no te olvides de gritar Oh el gran duque de York tenía diez mil hombres Marcharon a la cima de la colina y luego marcharon hacia abajo Y estando arriba estaban arriba y estando abajo estaban abajo Y estando a la mitad del camino no estaban ni arriba ni abajo Oh el gran duque de York tenía diez mil hombres Marcharon a la cima de la colina y luego marcharon hacia abajo Y estando arriba estaban arriba y estando abajo estaban abajo Y estando a la mitad del camino no estaban ni arriba ni abajo Alrededor del arbusto demoras, arbusto demoras, arbusto demoras Alrededor del arbusto demoras temprano en la mañana De esta forma nos lavamos la cara, lavamos la cara, lavamos la cara De esta forma nos lavamos la cara en la fría y helada mañana De esta forma nos lavamos los dientes, lavamos los dientes, lavamos los dientes De esta forma nos lavamos los dientes en la fría y helada mañana De esta forma nos ponemos la ropa, ponemos la ropa, ponemos la ropa De esta forma nos ponemos la ropa en la fría y helada mañana De esta forma peinamos el cabello, el cabello, el cabello De esta forma peinamos el cabello en la fría y helada mañana De esta forma vamos a la escuela, vamos a la escuela, vamos a la escuela De esta forma vamos a la escuela en la fría y helada mañana Alrededor del arbusto de moras, arbusto de moras, arbusto de moras Alrededor del arbusto de moras, temprano en la mañana Tres ratones ciegos, tres ratones ciegos Mira como corren, mira como corren Tras las cosas del granjero, después navegaron en bote Alguna vez en tu vida habías visto tres ratones ciegos Tres ratones ciegos, tres ratones ciegos Mira como navegan, mira como navegan En una isla de fantasía conocieron a Wendy y a Peter Pan Alguna vez en tu vida habías visto tres ratones ciegos Tres ratones ciegos, tres ratones ciegos Tres ratones ciegos, tres ratones ciegos Mira lo que encontraron, mira lo que encontraron Encontraron un cofre de queso cheddar Que comieron hasta sus pancitas llenar Alguna vez en tu vida habías visto tres ratones ciegos Tres ratones ciegos, tres ratones ciegos Están volviendo a la granja, están volviendo a la granja Vuelven para ver sus amigos, quienes aman que ellos estén ahí Alguna vez en tu vida habías visto tres ratones ciegos Yankee Doodle Yankee Doodle fue a la ciudad montado en un poni Puso una pluma en su sombrero y lo llamó Macaroni Yankee Doodle sigue así, Yankee Doodle grande Escuché el ritmo de la música y se abrió con las chicas Papá y yo fuimos al campamento con el Capitán Gooding Había tantos hombres y niños que parecía un pudín Yankee Doodle sigue así, Yankee Doodle grande Escuché el ritmo de la música y se abrió con las chicas Estaba el Capitán Washington sentado en su caballo Dando órdenes a sus hombres sabía como un millón Yankee Doodle sigue así, Yankee Doodle grande Escuché el ritmo de la música y se abrió con las chicas Yankee Doodle sigue así, Yankee Doodle grande Escuché el ritmo de la música y se abrió con las chicas Y no se abrió con las chicas I fizer el ritmo de la música y se abrió con las chicas I crisis oатьсяna en la música y se abrió con las chicas Y si eres covid lässt uno agregar con las chicas